Pero aquí están estos dos judiciales. De esta manera los trabajadores judiciales cumplieron su segundo día de paro a nivel nacional, exigiendo se incluye en el presupuesto del próximo año sus escalas remunerativas. Los dirigentes informaron que en Lima se ha formado una comisión que intenta resolver las diferencias con el Ministerio de Economía y Finanzas. El día de ayer se ha conformado una comisión de coordinación quien la preside es la congresista Zasieta. Justamente esta comisión lo que va a hacer es intermediar entre el Poder Judicial y el Ministerio de Economía para buscar la forma de viabilizar la aprobación de la escala remunerativa. Se ha excluido la escala remunerativa, ¿verdad? El Ministerio de Economía ha excluido del presupuesto del Poder Judicial de 2011 una escala remunerativa aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y sustentada ante la Comisión del Presupuesto del 22 de septiembre. Frente a la Corte Superior de Justicia de la Libertad hicieron un plantón de protesta exigiendo se cumpla con sus derechos laborales. Luego realizaron una marcha de protesta por las calles del centro. En no llegar a ningún acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, los trabajadores judiciales anunciaron la realización de una huelga indefinida. Nosotros estamos saliendo a movilizarnos. Posteriormente vamos a tener una asamblea a efecto de dar un plazo máximo a esta comisión y caso contrario tendremos que salir nuevamente a las calles, quién sabe a través de una huelga indefinida. Gracias. 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 Gracias.